¡Ríferis! ¿Cómo les va? Los hablé Felipe Morales, el franco del fútbol. Vénganse por favor, siéntanse en confianza, jáguense en una sillita, vénganse pa' acá, siéntense en mis piernas, hijos, porque les quiero contar esta perlita de la que me acordé, porque ayer fue cumpleaños de Ricardo Lavolpe y hoy juegan contra Jaguares. Mi querido Marchesin, si estás viendo esto, hazle caso a Lavolpe, wey. No como Osvaldo Sánchez en la Copa de Confederaciones de 2005, cuando México y Argentina se fueron a penales y el bigotón me contó que llamó a Osvaldo Sánchez y le dijo, en la línea lateral. Obalito, vení, vení. ¿Qué va, Osvaldo? Si vos tenés la presión y vos sos argentino, y si vos ves venir a cambiar, a los orinos, o a un pateador zurdo, vos, oh maldito, vos te tenés que tirar, por el amor de Dios, al perfil natural del cobrador que va a querer asegurar, el zurdo siempre patea cruzado para asegurar, vos te tenés que tirar a la izquierda cuando tengas un pateador zurdo. ¿Entendido? Y Osvaldo, pues va, entendido, va, mucha información, wey, ya déjame ir a atajar, ya va Osvaldo. Primero para parar, tú, se tira a la derecha. El de cambiazo, tú, se tira a poste contrario. Nos eliminan. Ricardo Lavolpe siente así algo en el pecho y dice, yo me quería matar, me quería dar un infarto, por favor, yo le dije a un maldito Sánchez, te tenés que tirar a la izquierda y se tiró a todos a la derecha. Entonces marcha sin hueco, por favor, no hagas el mejor a la obra en cinco planos, ¿no? Si te dice, tírate a la derecha, te tiras a la derecha, wey. Saludos con esta perleta de su amigo, el Franco del Fútbol. Chao.